Simple y sencillamente, ¿qué le respondería usted a Claudio X. González? Asegura, amigos, amigas, según Claudio X. González, que la administración de AMLO será la de peores resultados, mire. Está asegurado que esta será la administración con los peores resultados en la historia reciente de México. La de menor crecimiento económico, más personas caídas en pobreza, más caídos, más caídos por fallas médicas, más atraso educativo, tenemos que evitar que siga en el poder. Evitar. A ver, vamos por partes. Menor crecimiento económico. Ya platiqué el otro día con la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, se está trabajando, se está avanzando, hay proyecto, hay inversión, hay negociaciones, hay todo, un panorama alentador, no solamente con las empresas nacionales, sino también con las extranjeras, para que vengan a invertir, a chambear y a darle avance. Por otro lado, más personas caídas en la pobreza. ¿Dónde está Rosario Robles? ¿Dónde está el superprograma estrella? De, ¿quién fue? Corríjanme, Peña, Fox, el de la cruzada contra el hambre. ¿Cuántos beneficiarios? ¿Cuántos en el padrón fantasma de las estancias que tenían, existían, que eran nada más para tapar el ojo al macho? Y poder mover el billete. El atraso educativo. A ver, ¿dónde estaba Claudio X González, cuando todo el movimiento, la afectación a los maestros con la reforma educativa y todo esto, se vieron afectados? ¿Dónde estaba cuando desviaban el billete y que no llegaba el fondo completo para las escuelas de tiempo completo y todo el relajo que hicieron? A ver. Aurelio Nuño, el titular de la Secretaría de Educación Pública, señalado con una infinidad de movimientos puerquísimos, supercorruptos. ¿Dónde estaba Claudio X González o ahí no veía nada? De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó y lo dijo fuerte y claro, amigos, amigas, que ya pasó un año, ya pasó un año que mandaron esta nota diplomática. Fue, para ser exactos, el 6 de mayo del 2021, en el que solicitaba la Administración Federal de Estados Unidos, pues, una explicación, porque se habla de que Estados Unidos, pues, es quien financia, quien le mete lana a las agrupaciones ahí de X González, ¿no? Se han hecho patos, que protegen, que esconden de Claudio X González o quienes, ¿no? Incluso andan muy mal, muy desesperados, el mismo Claudio X González lo decía, indispensable que para echar a Morena en el 24, va por México y Movimiento Ciudadano, pero es insuficiente. El elemento activo para el triunfo y para construir un país más parejo y pospero es una sociedad civil y una ciudadanía más activa, propositiva y perseverante. De repente, les nació el amor por el pueblo y el trabajo en unidad. No, de hecho, anda muy molesto, mira, decía, vaya descaro, ¿es el probable incumplimiento de la Constitución y las leyes de un buen indicio? ¿Es el modus operandi de su llamada transformación el de romper las normas y abusar del poder? Esa es la premisa sobre la que se funda y opera su ambición y publicaba. Es prácticamente una nota del Reforma, mire, pagan funcionarios bardas de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Ahí lo publicaba el Reforma. Incluso sacaron lo de Claudio X. González publicaba otra nota del Reforma que decía, costaría dos bocas hasta 18 mil millones de dólares, más del doble. Qué bueno que López Obrador le puso un acicatazo en el puro psico para que no ande de mentiroso, ¿no? Y esto fue lo que dijo, nada más para arreglarle la plana a estos opositores. Sí, dice, va a costar más lo de dos bocas, sí lo admite el presidente, pero tendrá un aumento del 20 al 30 por ciento. Y reconoce, el presidente López Obrador asegura, se ajusta a lo que autorizó el Consejo de Pemex. No son 18 mil millones, es menor a lo que cobraban las empresas. Vamos a escuchar. Hay un incremento, pero en los términos autorizados por el Consejo de Pemex para la construcción de dos bocas. Y lo que cuesta dos bocas es desde luego menor a lo que querían cobrar las empresas particulares extranjeras cuando se licitó y se tuvo que cancelar la convocatoria. Y se está haciendo, vamos a decir, por administración de manera directa, se contratan las empresas, pero la conducción de la obra está a cargo de la Secretaría de Energía. Y vamos a inaugurar la primera etapa el día primero, que ya también he dicho, es una etapa inicial de prueba, pero no tiene que ver con esos costos que se dieron a conocer ayer o antier y también en todos los periódicos. ¿No les pegaron el incremento de las materias primas, la guerra? ¿Mande? ¿No pegó también al proyecto el tema de los incrementos? Sí, en un momento, pero no 18 mil millones. ¿Cuánto es el aumento? Pues como un 20, 30 por ciento. O sea, va a salir como… Menos de 10 mil. Sí, 11, 12. 11 o 12. Incluyendo IVA, o sea, se ajusta a lo que autorizó el Consejo de Pemex. Y esto lo revisa Hacienda y lo revisa también la función pública. Está en el rango. Está en el rango, está en lo que la ley permite, ¿no? Es una obra magna, decía López Obrador, y desmentía que iban a producir gasolina hasta el 2025. No, hombre, si andaban desatados. Están diciendo que no va a haber producción hasta el 25. No, vamos a producir el año próximo a toda la capacidad en Dos Bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero, de ser autosuficientes. Puede ser diciembre, puede ser el año próximo. Es un periodo de pruebas cuando se inauguró la última regenería que se hizo en Salina Cruz. Creo que llevó como un año el periodo de pruebas. Esto en 1982, porque es un proceso de integración. Ahora que vamos a ir, se van a dar cuenta de lo que es. ¿No tienes una foto de la refinería? Es una gran obra para procesar 340 mil barriles diarios. Vamos a producir en esa refinería el 20, 25 por ciento de toda la gasolina que consumimos en el país. Y les comento algo para ver si me replican los expertos del financiero. Miren eso. Es una obra magna. ¿En cuánto tiempo? Tres años y medio. Histórico lo que se está haciendo en este gobierno, ¿verdad? Viene bueno el asunto. Estos opositores siguen cincelando Pues hay alianzas Empresarios, chalala, chalala Mientras el presidente López Obrador está enfocado en trabajar por el pueblo de México Estos siguen viendo cómo Recuperar los privilegios Y los beneficios que tenían con los gobiernos neoliberales Damas, caballeros, regálenme su likecito Su comentario muy importante Gracias por compartir Soy Polo Puga, cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós